Así es, ¿qué tal en Estudios Amigos Televidentes? Muy buenos días. Les contamos que el Centro Cultural y Chimbía se ha convertido en un taller de arte contemporáneo porque aquí artistas como Robert Uno están exhibiendo sus colecciones. Él trabaja en el mundo del arte urbano y del graffiti. Aquí usted podrá no sólo conocer al artista, sino también interactuar con él y ver en tiempo real el desarrollo de su trabajo. Pero para eso vamos a conversar con él para que nos cuente un poquito más cómo empieza este proceso. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Sí, bienvenidos. Nosotros vamos a presentar aquí, la idea es plantear estas colecciones artísticas ante la sociedad para que también puedan experimentar lo que es el proceso de las obras y no sólo las obras como producto determinado. Entonces, aquí ustedes pueden ver ya el desarrollo de las ideas, ya plasmándose en programas digitales, los cuales dan los formatos para, en este caso, poder decir las partes y las piezas de lo que serán las obras artísticas. Entonces, ustedes pueden ver uso de programas, pueden ver también el uso de máquinas que estamos manejando acá, como pueden ver la máquina de corte de papel, pueden ver allá en la parte de atrás, pueden ver la máquina que es de impresión 3D, en la cual también se están haciendo unas piecitas que serán y formarán parte de cada una de las obras artísticas. Lo interesante también de esto es contarle a la gente que va a poder interactuar contigo. Tú les vas a explicar cómo es el proceso, cada uno de los pasos para luego ver cuál es el producto final. Sí, la idea es esto, socializar con las personas y hacer esta parte de la visibilización de los procesos creativos que nosotros como artistas tenemos cuando estamos en el desarrollo de obras. Entonces, la idea es que las personas puedan ver esta parte que casi nunca es pública, nunca es vista, nunca ha estado a la accesibilidad de las personas. Cuéntame ahora esta parte del proceso, ¿de qué se trata? Ya, como ustedes vieron el proceso del desarrollo, acá nosotros ya tenemos las piecitas, ya las partes cortadas, las partes ya para el ensamblaje de las obras. Entonces, aquí tenemos ya los diferentes tipos de papeles que hemos conseguido para desarrollar esta colección de obras. Tenemos acá, como tú también puedes ver, tenemos partes de obras que vamos a completar. Estas son unas cajas de luz que van a tener proyección e iluminación inalámbrica en las cuales vamos a poder ver trabajo fotográfico que he realizado. Ahora vamos a movernos un poquito más acá, en donde, si me acompaña Pablito, ya tenemos la parte del producto final, ya casi terminado, que está como podemos ver ahorita en imágenes por piezas. ¿Cómo es esta partecita del proceso? Ya, una vez ya tenidas las piecitas, nosotros hacemos lo que es el ensamblaje. Al hacer el ensamblaje, nosotros ya empezamos a darle forma a la idea en concreto. En este caso, ustedes pueden ver, aquí ya tenemos un producto semi terminado de una obra de arte en la cual ya están las piezas complementadas de la idea central. Ya todo unido, digamos. Sí, ya todo unido y esto ya después será montado en un, digamos, en una alma en la cual podrá tener luz, sonido y va a tener hasta olor. Entonces, eso es parte del desarrollo del proyecto. Y acá ya tenemos, digamos, otra colección, ya que son cuatro, terminada. Entonces, esto ya es un producto final de los cuales se utilizarán para exposiciones diferentes en diferentes lugares, tanto a nivel nacional como internacional. Perfecto, buenísimo. Ahora, tú nos comentabas que son cuatro las colecciones. Rapidito, cuéntanos cada una de ellas. Ya, empezamos con intro, que es la de los bocetos. Básicamente es eso, exponer la etapa del bocetaje de las ideas. Después, nosotros nos vamos a ir a lo que es abstract, que es lo de los papelitos. Es una colección que se va a exponer internacionalmente. Tendremos lo que es fragma, que es la exposición de fragmentos de lo que es el entorno de Lichimbía. Y esa será la de los acetatos a luz inalámbrica. Y por último, tendremos ETRA, que es la exposición que estaba aquí, semiarmada, la cual eso también va a tener sonido, va a tener iluminación, va a tener olor independiente. Son bastantes los elementos que podemos encontrar en esta colección. Ahora, cuéntanos, ya para finalizar, para despedirnos, invitemos a la gente, qué días pueden venir, de qué hora a qué hora. Y también, algo muy importante, cuándo se va a exhibir el producto final. Ya, este fin de semana, 1 y 2 de junio, sábado y domingo, vamos a tener la casa abierta, que es prácticamente abrir las puertas de este laboratorio creativo hacia el público en general, niños, adolescentes, adultos, todos los que quieran venir. Y explorar y ser parte y conocer y recibir esta sabiduría, digamos así, de los procesos creativos, del producto ya terminado como obra de arte. Entonces, están todos invitados y ya todo esto que ustedes van a poder ver este fin de semana, lo van a poder ya ver terminado en julio, aquí mismo en el Centro Cultural Inchimbía, debajo del Palacio de Cristal. Y también cordialmente invitados todo el público. El acceso es libre, gratuito y para todas las edades. Muchísimas gracias, así que ya saben, están cordialmente invitados a venir acá al Centro Cultural Inchimbía para ver esta exposición de arte del tema urbano. Les esperamos aquí en el Centro Cultural y ya saben, están cordialmente invitados. Esta es la información que les tenemos hasta el momento. Ustedes siguen con más en Estudios. Muy buenos días. Buenos días.